no puede entrar nadie lo que pasó fue que un chamaco que vivía allá en el barrio tiene un carro rojo no sé si es onda no sé pero él dio la vuelta en el motor en el carro y venía sin luz y yo le reclamé para que no andaba sin luz porque yo tengo los míos yo tengo dos hijos en el barrio y él estaba sin luz y le expliqué para que no andaba no andara sin luz 12 m que ya comía cosas todos ellos un hombre que vivo ahí y yo me agregó entonces se puso conmigo todos vino unos amigos de y lambones y se metió conmigo fue de ellos lo que me hicieron años no fuese del carno fue en otros amigos de ellos que me hicieron ese daño de este de mi amigo que está aquí fue que me dio con un colín con dos colines eso fue en el eso es en el el nuevo amanecer de la primavera abajo hacia abajo lo que pasó fue que un chamaco que vivía allá en el barrio tiene un carro rojo rojo y el no sé si es onda no sé bueno él dio la vuelta en el motor en el carro y venía sin luz y yo le reclamé para que no andaba sin luz porque yo tengo los míos yo tengo dos hijos en el barrio y él estaba sin luz y le expliqué para que no andaba sin luz entonces él que ya comía cosas todos ellos un hombre que vivo ahí y yo con mi agrega entonces se puso conmigo todos los amigos de y lambones y se metió conmigo fue en ellos lo que me hicieron años no fuese del carno fue en otros amigos de ellos que me hicieron ese daño un primo de este de mi amigo que está aquí fue que me dio con un colín con dos colines eso fue en el eso es en el el nuevo amanecer de la primavera abajo Theory y un 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 Gracias por ver el video.